Si hay una fiesta pa' allá voy, si hay una rumba pa' allá voy Con buena música y alcohol, cuando me llamen pa' allá voy Ay, pa' allá voy, ay, pa' allá voy, ay, pa' allá voy Donde me llamen pa' allá me voy Pa' dónde está la fiesta pa' allá voy, pa' dónde está la rumba pa' allá voy Donde está la chica pa' allá voy, pa' dónde me llamen pa' allá voy La calle me llama, ay, me llama La calle me llama, ay, pa' allá voy 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 La calle me llama, ay, pa' allá voy